Hace unas semanas, la Corte de Apelación en Antofagasta acogió el recurso de protección interpuesto por la Municipalidad de San Pedro de Atacama para poder aplicar la eutanasia a cerca de 4.500 perritos callejeros de esa comuna. A esto, lamentablemente, se estarían sumando aparentemente otros municipios para poder aplicar esta grave medida. Hoy día, como diputado de la región de Antofagasta, he oficiado a la Ministra de Salud para que pueda ratificar lo que ya dijo la Seremía de Salud de que ellos, como Seremía, no tienen las competencias para poder aplicar la eutanasia a perritos callejeros y se deban aplicar planes y programas de tenencia responsable y también lo que es la esterilización. Pero bajo ningún motivo poder dejar la puerta abierta para aplicar la eutanasia a perritos callejeros en ninguna parte de nuestro país. Por eso, se hace de suma importancia que esto lo responda la Ministra de Salud y podamos avanzar en otras medidas y no en esta, que es gravísima, que es inhumana. Hago el llamado a los animalistas, a todos los defensores de los animales para poder sumarse a estas medidas que bajo ningún motivo compartimos y avanzar en otras medidas como la esterilización.